League of Legends, Smite o PlayerUnknown, os dejo decir Smite están con los mundiales, lo están primeando Walsh PlayerUnknown está Ruby y poco más Fernanfloo también está en Fortnite, por si queréis que lo corte a él Así que lo que queráis vosotros A ver Ahora te queremos saber, ya chicos, a ver que me voy Creo que gana el FUF Creo que gana el FUF La verdad Chicos, espero que os haya gustado JT como siempre Ya sabéis, gracias por recibirme un día más A pesar de estos días inactivos Y nada, eh, a partir de... Te estoy hinchando por los FUF, las cosas malas, eh Tengo un pa... 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 turun 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 a ver vamos a darle al caja de suministros pues mira que bien turun 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 venga vamos a ver que nos toca con esto venga turun turun vale pues unas cuantas bases nos han tocado a ver giros rapido venga que es esto ole a ver trajes vamos a ver vamos a ver uy que no tengo lo de los avisitos hola coto como estas coto gamer 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 youtube que tal compañero a ver que he conseguido de nuevo va pero esto dura días no me mola esto que dure días vamos a dejar esta esta venga pantaloncitos sigo con los mismos es que no me gusta que se me vaya de repente esto consumibles que es esto anda mira y tengo 20 no no pero realmente con 20 no consigo una mierda muchas gracias no 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 voy a caer en las casitas de atrás mejor yo creo poquito a poco poquito a poco calentando calentando motores vale vamos a abrir el nightbot no voy a llegar a las casitas de atrás eh pensé que si pero no llego voy a ir a buf a pelearme con 50.000 tíos aquí voy a ser cagón porque no tengo nada guay ya cayó gente y ya viene un coche a atropellarme ole 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 fíjate tú el arbolito lleno el arbolito lleno el arbolito lleno de calabazas a ver tururum tururum bueno al menos una ermita uy que lento estoy vamos a por este casquito que ya he visto aquí y a seguir luteando compañeros ¿de qué región eres compañero? ¿de qué región eres compañero? ¿eres de la región de Europa? bueno recordad que si no somos de la misma región no podemos jugar juntos a ver vamos a tirar estas estas y vamos a coger esto hay alguien por aquí eh hay alguien por aquí recordad y necesito 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 balitas a ver eh si yo acabo de tirar prefiero más balitas de AR que que de SMG tío uff uff no me gusta nada me dará la olla para coger estas setillas a ver a ver hola Oni si tío era iba siendo hora de de regresar estaba complicado el tema mira térmica que me vendrá bien una escopetilla a ver necesito una mochilita eh una mochilita uff una M60 eh eso me atrae bastante vale me gusta esto porque así me da para coger las balitas que eh que hay aquí quiero decir y las balitas de la SMG que dejé antes ahí venga ya pero desde donde tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero sí ufff oh el marquito cierto cierto compañero me olvidé de cambiarlo tuturum tuturum hola y ahora por ten... aquí está gracias Oni jajaja donde dice mi región donde dice mi región pues... pues... cuando inicias creo recordar a ver cuando inicias te dice la la región que en la tierra está y... 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 donde más dice la región no sé donde más dice la región la verdad a ver... si hay alguno aquí daniels 4407x a ver... vamos a intentar añadirlo daniels 4407x no me aparece... a ver... voy a darle otra de... calentamiento que este ha sido bastante desastre la verdad turum... tururum... oni oni oni... hizo unas pequeñas mejoritas al... al marco que me hiciste de... nintendo switch la verdad bueno mejoritas le añadí un par de cosas y aquí hay zombies uff... estoy un poco osidado eh mañana igual me animo y traigo... fortnite ahí estamos comienza la partidita no jugaré mucho hoy eh que estoy bastante... bastante cansadete tururum... tururum... a ver... vamos a ver en factory vamos pa factory chavales y... ya... a ver... la cuestión es que hay que coger un arma rápido y una mochilita para poder... meter cositas porque es que si no... sufrimos de lo lindo sinceramente en la parte de atrás aquí siempre... tenemos buen loot oye... porque... pero ahí tenemos un arma ya... vamos a por este... armita que siempre hay aquí... y... mochilita como quería... chalequito nivel 2... joder... no me desliza bien... hay otro... así que vamos a recargar... no le he dado ni una balita... ni una balita... otra vez... Vamos a ver. A ver. Vamos a mejorar esto. Y a ver, a ver, a ver. Aquí viene el compañero. No viene, eh. ¿Dónde se metió? A ver, a ver. Venga, nos quería hacer la guerra y al final se la logramos hacer nosotros. Estupendo. Curación, granadas, granadas, balitas, esto, venga, lo otro. Y no tengo más balitas de esto. Me voy a quedar aquí detrás y me voy a curar. Lo primero de todo. Hola, Miguel. Miguel Mefor. Bienvenido, compañero. Vale. Una car con poquitas balas. Poquitas balas de todo, la verdad. No tengo equipados. No me fastidies. Veis. Mira, ahí tengo balitas con la SCAR. Vamos a coger esto. Y este que había cogido, casquito. Y ya está. A ver qué más me encuentro por aquí. A ver, mochilita. Esto fuera. 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 No creo que haya mucha gente por aquí. Hola. Argent. Pues bastante bien, compañero. Aquí dándole unas partiditas. Vamos a coger esta mochilita nivel 2. Que no estará nada que nada mal. Vamos a cogernos el kit. Y ya está. A ver, voy a echarme este kit. Aunque sea por poca vida, pero bueno. Seguro que me viene bien. A ver qué más balitas tenemos por aquí. De UMP solo. Voy a coger otro kit. Que nunca sobran. Y otros dos. Ha caído ahí un loot. Lo he visto. Pero... En estos momentos no me interesa. A ver, ¿qué me ha dejado el tío por aquí? Un bate. Un casquito nivel 1. Que no me interesa. Mochilita. Es que tengo muy pocas balas. Realmente, tío. Tengo muy, muy pocas balitas. Y eso no mola. He ganado unas cuantas partiditas aquí, eh. Hoy no. Esta es la segunda partida que he hecho. Hoy no he ganado ninguna. De hecho, la anterior partida fue un puñetero desastre. Así que... Hoy no he ganado ninguna. Me va a tocar ir por allí. Pero vamos a ir con cuidadito. Veo qué. Hola, Sarita. Me encuentro cansadito, pero estoy bien. La verdad, Sarita. ¿Tú cómo estás? Lo que te acaba de pasar ahora mismo en Pug. Hoy sí que estás jugando. ¿Ya has terminado tus tareas, compañera? Vamos a mejorarnos esto al máximo, a ver si nadie nos la lía. Y ya tenemos el chalequito al máximo, eh. No sé si quitarla la cara, eh. Porque realmente no tengo apenas balas. Pero también... ¿Por qué la cambio? Por una UMP que me encontré por ahí. Igual sí, ¿no? Aquí no hay nada. Tururún. 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 Ay, balitas, balitas. Vale. Al menos ya tengo 120 balas. Vale, aquí no hay nada. Más que una pegatina de Free Fire ahí en un armario. Más balitas. Vale. Me voy a mantener este arma. Pero no estoy ahí del todo convencido con él, eh. Ya terminé mis tareas. Ah, si me gusta. Repasa los exámenes bien, pero que muy bien, eh. Eso es lo más importante. ¿Y para cuándo de nuevo Pug y Clash Royale? Pues... No sé. No sé si esta semana toca algún desafío o algo interesante de Clash Royale. para traeroslo. La verdad, lo desconozco. Ufff. Vamos a tirar esto y vamos a coger esto. Es que de SMG quiero llevar por si acaso cambio la CAR. Porque realmente de la CAR tengo muy pocas balas. Y soy bastante malo con ella. Hola, Luisito Román. Bienvenido al directo. Ufff. A ver. Ya se termina, eh. Una zonita. Ya he visto a uno. Bastante, bastante mal. Es que siempre me pasa igual, tío. Me precipita ya a disparar. Y ahora me he delatado. Y no sé dónde iba este. La verdad. Mi arma favorita está entre la AK y la SKAL. La M4 silencio. Venga, me voy a ir ya para la zona. A ver. Aunque veo ahí uno delante que se está disparando con otro. Vamos a poner la CAR y si se queda ahí apuntando. Pero ¿cómo no le doy? A ver, a ver. Tengo uno al lado, eh. Vamos a curarnos porque esto ha sido un puñetero desastre. Uy. Sí, en mayúsculas no, pero sobre todo porque... Si no, te banea el bot. No es que yo quiera, pero lo hace el bot automáticamente. Vamos. He tenido bastante suerte con este Callo. Y creo que había otro por aquí Vamos a ver Porque me suena que había otro disparando por aquí Igual me suena bastante mal La verdad Me dejó Mega tocado A ver Siempre me pasa igual Que siempre me cierra más arriba de donde De donde estoy ¿Vas a hacer directo de Creative Destruction? Pues sí, algún día lo haré Tenía mochila nivel 3 ¿Y yo qué nivel tengo? La tengo nivel 3 también Siempre rodeando chavales Siempre rodeando la zona Para que nadie te coja por detrás A ver, ahí hay alguien por aquí A ver, ahí en el coche hay alguien No Vale, también tengo Una milita por 4 aquí A ver No veo a nadie Tampoco es parte Es plan de arriesgar mucho Cuando quedamos 4 A ver, esto de aquí es un tío No No Vale He visto a uno Ahí Y le cierra a él Pues ahí voy a ir bajando Voy a ir yendo a la zona Porque me merece la pena Yo creo No arriesgar hasta el último minuto Sé que en esa casita hay uno Pero bueno Voy a ir Soy de Galicia, pero vivo en Madrid, compañero. Y ahora estoy jugando... Puja en iPad, ole. Cago en la leche. Me mató a 6, este tío no es malo, eh. El que me mató a mí, mira ahí lo tiene, pero vete a por él. Precaución ante todo. Buah. Lo hizo bien, lo hizo bien del chaval. Por la derecha. Orito. Vamos a reclamar esto. Ahora son corazones de 8 bits. Pues mirad, incompleto, incompleto. No me apetece leer nada de eso. Vamos a darle a clasificatorio. A ver qué tal. ¿Hay alguno conectado a todo esto? ¿Alguno que me haya enviado solicitud? No. No. Ninguno. Sí. Mira que os dije. Rodeando la zona para que nadie te coja desprevenido por la espalda. Y justo me la lían a mí. que no quiero... Tururú, tururú. Y al final me cogen a mí la espaldita. Ay, qué desastre. Ay, qué desastre. No puedo... Bueno, pues termino esta y voy a ver dónde se pone lo de los emotes. A ver si tengo alguno o no. No, no me voy a comprar el pase de élite. Antes que me mencionaste lo de Clash Royale. La verdad es que en esta última temporada se me dio por jugar ahí un poquillo al ladder. Sin desesperarme mucho. Sigo, sigo jugando con 4 de 2. Y terminé bastante bien en Clash Royale. Vale. Vale. ¿Por qué no me funciona el perfil? Va. A ver dónde caigo. Uh, en central. Me gusta mucho centrarla en este mapa. Para lootear. Me parece que es el mejor sitio de este mapa. Donde hay loot. Yo realmente os recomiendo. Ahora, vale. Caeré al final del mapa. Caerá gente. Pero bueno. La gente siempre cae. O al principio o al final de todo. Y si no en sitios como en Pug, Pochinki y aquí Brasilia. Sigo jugando con 4 dedicos. Y el viernes que viene, chavales, desde primera horita que pueda el Pokémon Let's Go. En directo. Para todos ustedes. A ver. Vamos a caer en estas casitas de atrás. Y ya iremos hacia la zona. Lo primero de todo, coger un arma. Este, aunque no me guste mucho. La verdad. No tengo un chalequito. Así que nada. Eso no me sirve. Uh. Casco nivel 3. Ya de primeras. De lujo. Prefiero las Zamas, tío. Aunque sea de ráfagas. Venga. Pa' tu casa, baby. Disparad bien por aquí, pero todavía no voy a ir porque no tengo chalequito. Hay otro por aquí, eh. Escucho ruiditos. Unos. 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 Creo que tiene que haber otro por aquí. Aparte de los que se estaban disparando ahí abajo. Vale, he visto uno, pero mira que dije que no iba a ir, que no tengo chaleco, así que no voy a ir, ahora tengo chaleco, a ver si le veo desde aquí arriba, y chalequito nivel 3, pues voy a ir a forzarlo al máximo, digo que... No, el viernes que viene de Pokémon Let's Go, el de Nintendo Switch, Sarita, el viernes 16 que sale aquí en España, uff, igual me cambio a la MP, me voy a cambiar a esta, a ver si no uso dos armas con las mismas balas. Oye, que me están lanzando granadas... Ostras, estoy bastante lejos de zona, voy a coger este coche... A ver, un segundo... Sí, vale, por aquí voy bien... Sí, 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 sí... Pokémon, go no, let's go... Cuando salga... Y pueda ir a... A recogerlo, porque realmente he comprado, ya está... Voy a coger estas setillas... Que nunca sobran... TURUM... Eh, vamos... UAV activado... Esos son disparitos, ¿no? Hacia mi coche... ¿Me atropellaré a alguien? Estaría bastante bien atropellar a alguien... Siempre me atropellan a mí... Y aparcado... Eh, mejor aparcado imposible, ¿eh? Parapam, param... ¿Esto lo podré usar? ¿Y qué mejoro? No mejoro nada... Bueno, hay que intentarlo... Sarita, no confunda... A ver... TURUM... 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 No me encuentro jaleillo, ¿eh? Necesitaría más balas de... De la MP50, estaría bastante bien... TURUM... 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 Asi me gusta... De estas... Voy a coger más kit, que sólo tengo cuatro... Y con al burro que soy... Ya visteis qué rápido me mataron antes... ... ¿Qué tengo aquí? Una mirita tampoco estaría nada mal ¿Ha caído algo delante mía? Sí, ha caído algo delante mía Vamos a por ello A ver qué me deleita ¿Con qué me deleita esto? Con una muerte rápida Cascito, no, no me interesa nada A ver ¿Por aquí hay más luz tirado o no hay más luz tirado? Nada que me interese Es que, uh, claro que me interesa una mirita por cuatro, tío Solo que con la fama a larga distancia Como que no es lo mejor del mundo La verdad MP40, no MP50 Bueno, no me seas jesquillosa Vamos a coger estas setillas Venga Es que no sé dónde va a cerrar Si no me cogía esta tirolina Voy a ir hacia allí Me ha parecido escuchar un ruidito Y yo aquí sin protección Realmente Me estoy subiendo un poquito el audio Porque si no No me empano A ver, algún silenciador Vamos a hacer limpieza de esto Que seguro Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera Vale Es que este, la rabia que me da Este juego es que no te lo pone automáticamente con el bug ¡Venga, para tu casa, Billy! Billy, el pistolero Vamos a curarnos Y así no gastamos las setillas con esto Hemos hecho ruido Alguno vendrá Alguno caerá en la tentación de venir a matarme Y vamos a darle las gracias Al compañero Black Blackernager Al compañero Black Por darle ahí al botoncito de la suscripción Oye, ¿por dónde viene el cochecito este? Bueno, se desintegró ese cochecito Black, millones de gracias por darle ahí al botoncito de... del seguimiento Estoy haciendo demasiado Mucho ruido, tío Uy, ese... me da a mí que tiene... franco Vamos Otro muertecillo más No estuvo mal, no estuvo mal Mira que dije que a larga distancia este no, pero al final lo oye He logrado matar a uno Sí, compañero, pero ¿de qué región eres? Black ¿De qué región eres? Blackernager A ver... Ahora hemos visto uno en la casita de ahí abajo Pero claro, desde aquí difícil verle Y nos cierro los dos en zona No le veo, no le veo, no le veo... voy a ir por debajo, ¿eh? Venga ya... Venga ya... ¿Cómo me pudo haber dado ese? No me lo puedo creer, tío Y me ha salvado la setilla, ¿eh? Olé... ¡VICTORIA! También se hacen más directos de varios juegos Pues sí, una pena que se haya ido Yo hago el juego desde la región de Europa, compañero Oye, pues... ¿Quién me preguntaba antes si había ganado alguna? Pues ya he ganado una Ya hemos ganado No estaba nada mal Sí, ese debió de matar al que estaba encima mía Realmente Y por eso... Por eso gané, yo creo, ¿eh? Yo creo que por eso gané Hay tantas cosas aquí ahora Necesito dos medallas más Pues mira que ven ¿Qué es esto? ¿Colección? A ver... Arma... ¡Uh! ¡Qué guapa, chaval! ¡Qué guapa! La verdad ¡Hola! ¡Ton Libardi! Bienvenido al canal, compañero Muchísimas gracias por darle ahí al botoncito el seguimiento Y... Equipamos Claro que equipamos esto A ver, ¿qué más tengo? Esto nada Esto ya está equipado Una broza no tengo SKS tampoco Y de aquí Pistolitas Nada de pistolita Equipamos esta Esto no tengo Yo creo que de pistolita Me marco una No sé A ver Granaditas 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 Vale Y de estas No tengo ninguna Bueno Emotes Si es que tengo unos cuento Ah, no, no, no Este hay que liberarlo Se juega el modo zombie ¿En dónde? ¿Dónde hay un juego zombie? ¿Qué dices de modo zombie? ¿Qué dices de modo zombie? Compañera ¿A qué te refieres con modo zombie? En serio hay un modo zombie Y no me he enterado ¿Y esto qué? Anda, mira Si es que tengo esto para Claro Eso estaría bastante bien En donde pones clasificatorio Pero no hay nada de modo zombie Compañera Modo clásico Purgatorio Modo clásico Bermuda Y clasificatorio Aleatorio No me troles Es ahorita No me troles Venga Voy a jugar una última partidita Ezequiel Palacios 20 millones Y Kovacic En venta a partir de 80 Y Kovacic Y Kovacic Y Kovacic ¿En serio? ¿Moda zombie en esto? A ver A ver Vamos a buscar Modo zombie Free fire Y Con esto empieza Modo Zombie Ah, pues sí Puse modo zombie Lo primero que me sale es Free fire Fortnite A ver Te gusta Oye, si eso es alto, ¿no? Ah, central Yo quería ir a central Joder, es que ahora no sé Dónde leches caer Lo voy a quedar aquí Juega por primera vez El modo apocalipsis Zombie En free fire Sorprendido Oye, pues Vaya discriminación La mía, ¿no? A ver Vamos a quitarle el sonidito Pues no sé si lo quitaron ya O en O en Europa No lo han metido Igual tengo que actualizar La La aplicación Lo desconozco, ¿eh? Hay alguien por aquí O igual hay que alcanzar Cierto nivel No lo sé Iba a cambiar Estuve a punto de coger la 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 UMP Pero en este juego Me gusta algo menos Que por ejemplo Empuje Empuje me parece Es Es un arma Rotísima Oh Bien de la parda Vamos a curarnos Ostras Pues sí que está chulo, ¿eh? Lo del Modo zombie Vas en coche Puedes ir disparando Bastante guay, ¿eh? Bastante guay De donato No lo conocía de este A ver Recuperado casi Al ciento por ciento Donde cierro la zona Aún no cierro la zona Sí, antes a por otro pollito Jejeje Antes de irme Ojalá pueda conseguir otro Poyaco Esto Vale Conseguimos más Nivelito Había uno por aquí Pero No sé de dónde se habrán metido Me lo regalaron por mi Cumpleaños Sarita Es una foto mía Con Con mi Con mi Niñita Vamos Primera por estas casitas Ya que las tengo aquí Veo que Antes de ir hacia ningún lado No parece que haya nadie Es una pena Tampoco parece que haya muy buen loot Que digamos Estaría bien un casquito La verdad Aunque Lleva un chaleco nivel 3 Que eso es Inmejorable Para encontrar Luego No sé Pues Pero aparece como En modo No me he fijado Sí que he visto que va en coche Como En el modo ráfaga Eso En el otro modo que hay Que vas montado en un coche Pero creo que eso Hay que ser un dúo Y yo no tengo dúo Ahora mismo Creo que he cogido Esto que no quiero Estoy medianamente cerca de zona Pero quiero seguir Looteando Porque el no tener casquito No mola Y Y Y Y A ver Que me encuentro por aquí Yo creo que esta va a ser La última partidita Del Directing A ver Parapam Param Me llevaré el pollito Antes de irme Un directillo corto Pero es que Hay que descansar Que mañana Me toca madrugar Y hay que coger el ritmo De los directos Poquito a poco No No volver Con tres horas de directos Como Como hacía antes Vale Ya cierra esto Igual ya va siendo hora De coger altura Y de tratar de matar Alguien Básicamente ¿No? Básicamente Tratar de matar Alguien A ver Usamos esto Una buena setilla Que me va a venir Deluxe Y ahí Hay otras setillas Así que vamos a ir A por estas setillas Que estamos Cerquita de zona Me fío de ti Sarita Solo que yo no había visto Lo del modo zombie Ya viste que ahí No me aparecía Quedamos la mitad Menos de la mitad Más balitas de AR Que me vendrán bien Que tampoco tengo muchas Muchas balitas A ver Muchísimas gracias A todos los que estáis En el directo Se agradece muchísimo Ya se puede usar Hoguera ¿Estaba limitado A usarlas? Salta de la mitad Teninge Tiene Me Tiene ¿Dónde está? Es que le di los disparos y le dejé con 50 de vida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado casi sin balas y tengo que ir a la zona, cago en la leche Ha sido un buen headshot, solo que, a ver si me da tiempo a coger aquí balitas, si me da tiempo, y me da tiempo Eso es un casquito igual que el mío, así que no, no me interesa Ha sido un grandísimo headshot, ¿eh? No os podéis quejar La verdad Uy, las bombitas están ahí, y esto es lo de antes, ¿no? No, 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 no es lo de antes porque este casquito lo hubiese cogido Más balitas para mi Scar ¿Eh? Vamos a coger esto Mismo chalequito Si cerrase por aquí estaría bastante, bastante guay Pero como no lo hace Me toca correr ¡Ey! Pero si no le he dado a disparar Mi iPad se le va a la olla, ¿eh? En cuanto acabes voy a poner una jugada Pues nada, termino esta partida y ya te dejo tranquila para que juegues bien Al... Puj Seguro que te sabes todo De tu examen Voy a ir rodeando la zona Lo que os digo siempre, para que no me pillen las espaldas Pero bueno Aún queda mucho para que cierre Medio minuto Es bastante Pero tampoco me quiero meter mucho más para allá Ahora ya verás Vendrá uno Y me atropellará A ver Viene en lua V Y me va a indicar si hay alguno o no hay alguno Vamos a cambiar esta por la MP40 No me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la MP40 No lo voy a negar No puedo saltar por esta ventanita Mira por cuatro ya tengo Más balitas de Scar Que me van a venir bien Y otra setilla Pues vamos a por esta setilla Cojo la setilla y me voy corriendo a zona Vamos a coger este botiquín primero Oh, no puedo cogerlo Vamos a hacer la zona que ya viene Prefiero las balas de Scar Que las otras Hacen más dañito Ahí hay unas setas Pero ya tengo esto al máximo Así que de poco me van a servir De hecho no sé si voy a poder cogerlas Porque si las cojo Y le fastidio a otro Pues mejor que mejor Vale Hay alguien por aquí, ¿eh? Está bien llena No puedo cogerla Estaría bien para fastidiarle A alguien Que las pueda necesitar Eso no es nadie Vamos a subirnos aquí Por aquí hay alguien, ¿eh? He escuchado el ruidito Pues igual no hay nadie Me lo estoy inventando Es que cuando suenan los ruidos Así como de neumático Siempre pienso que es Que hay alguien por aquí cerca Y parece ser que no siempre Uh, vamos a poner al máximo El chaleco No sé si el casco se puede Hacer algo de esto La verdad De ponerlo en blanco Sinceramente lo desconozco Quedamos seis Y yo solo he matado a uno Eso no está bien, la verdad Tu pantalla Sí, sí, sí Yo me voy a descansar A ver si mi niño me lo permite Y yo me pongo Tranquilito A descansar Que mañana hay que trabajar Y hay que madrugar Que hay que ir Primero al médico Así que sí Termino esto Ya ves que hoy va a ser Bastante cortito Sí, sí, sí Pero que no sé si hay también Algo para mejorar El casco al máximo ¿Veis? Ese ruidito Como de neumático Vale Ahora sí que lo he visto Vale Y te va a sorprender El otro por detrás Y os vais a cagar los dos Y os vais a dar Coisas Enfabet World Y os vais a cagar los sonres Hay que ir Y os vais a Gimme Pues Ya est ! Como de neumático Tengo granaditas Ahí nos recuperamos Le dimos en el aire Eso fue bastante clave, el darle en el aire Chalequito a nivel 3 Casco, vale Si te he visto compañero, si te he visto Claro que te he visto Eh, no, no Está detrás de ese árbol O estaba detrás de ese árbol Ah, es que es un uno para uno Ah, que mal, que mal Que mal, tío, que pena Bueno, sumamos 68 puntitos y casi subimos Ay, que rabia Una estrellita ¿Y qué hago yo con una estrellita? No me acuerdo dónde llegaba antes a las estrellitas Ah, oye, pero al otro le di cayendo, eh Le di cayendo un par de tiros y eso fue clave para matarlo La pena fue que no me quedasen más granadas para lanzarle a este La verdad Eso sí que fue una pena, tío Eso fue una maravillosa pena Pero bueno, compañeros Espero que os hayáis divertido Que si estáis aquí todavía no le habéis dado al botoncito el seguimiento Espero que os animéis a darle Yo lo voy a ir dejando por aquí Y solo espero que llegados a este punto Me recomandéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis